buenos días buenos días esperando que se encuentren muy bien en este día sábado y bueno me encuentro en la tienda dólar general donde voy a hacer la compra de los productos game voy a hacer el deal de los aromas game esperando que encontrar estos productos me vine muy temprano para poder encontrarlos y bueno pasando por aquí por este pasillo los productos de otoño están al 50% de descuento por si les interesa yo me voy a lo que viene vengo por los aromas game voy a agarrar mi promoción y espero que los dos cupones se apliquen voy a agarrar en una promoción voy a agarrar este de aquí de 51 capsulitas aroma game ya que tenemos el cupón digital de 5 dólares en la compra de 30 voy a llevar uno de estos un game de 14 capsulitas ya que tenemos cupón digital de un dólar recuerden que voy a hacer esta promoción el día sábado esperando que se aplique el cupón de 5 25 más el cupón de 5 en 30 y por acá buscando más productos ahí pensé que no había y aquí está estos suavizantes son de 90 onzas para este tenemos un cupón digital de 2 dólares se vienen conmigo aquí les estoy poniendo todos los productos que voy a agarrar en mi promoción me falta uno más recuerden que el plan de compra se los puse días antes por si quieren ver más específicamente esta promoción voy a llevar los dos productos febris de aire y bueno aquí les muestro así se vería mi primera compra de los productos game de gasta 30 y te descuentan 5 en esencia game así como la ven aquí todos estos productos aquí ya los he puesto al carro y me voy a disponer a hacer la compra les recuerdo cada uno de estos productos tienen cupones digitales cada uno de estos productos más aparte por ser día sábado se espero se aplique el cupón de 5 en 25 más estoy esperando que se aplique por supuesto el cupón de 5 dólar en la compra de 30 en aroma game cada uno de estos productos quedándome esperando a pagar alrededor de 11 dólar vamos a la caja registradora y les aviso como mesa y si sale como yo espero si se aplica el cupón de 5 en 25 regresaré por el segundo paquete que ya se los enseñaré cómo lo cambiaré un poquito ahora ya he pagado el primer paquete y salió como yo esperaba al final del vídeo te explico cada uno de los productos y cómo me salió ahora he regresado estos son los productos que llevaré en mi segundo paquete en mi segunda cuenta usando cupón de 5 dólar en la compra de 30 en esencia gain usando como se está aplicando el cupón de 5 en 25 para el día sábado entonces voy a aprovechar esos dos buenos cupones serían 10 dólar en descuento por todos esos productos es alrededor de 30 dólar con 45 se aplican mis dos cupones de 5 en 35 en 25 y también se aplican cada uno de los cupones para los productos que los tengo digitales 3 dólar en la compra de dos productos febris de aire 2 dólar para el galón grande el detergente de 158 onzas un cupón digital de 2 dólares 2 dólares para el suavizante de 90 onzas y un dólar para el producto de los game flints de 14 capsulitas cada uno de estos cupones los encontrarás digitales en la aplicación del dólar general ok dicho esto así se mira mi segundo paquete de compra por este espero pagar 12 dólar con 41 dólar más que en el primer paquete porque en este el valor de el detergente grande es solamente de 2 dólar vamos a la caja registradora y al final te explico cómo sale hola hola una vez más y bueno aquí feliz 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 con esta compra de game que bonito se ven estos productos de game si les gustan los productos game el aroma game este es el día donde los puedes agarrar a muy bajo costo por ahí ya les subí vídeo del plan de compra que eso fue el día martes creo que fue el plan de compra para el día de hoy si en tu área se acaban los productos bueno tenías que agarrarlo antes del día sábado yo tengo la suerte de que en este pueblito tenemos varias tiendas y bueno pude hacer la compra el día de hoy todos los productos game hice dos transacciones en una la hice de esta manera agarré dos productos febris de aire están a tres dólares cada uno tenemos el cupón de tres dólares en la compra de dos agarré los game flints estos pequeños de 14 capsulitas los tienen la tienda a tres dólares con 95 tenemos cupón digital de un dólar agarré en esta en este paquete agarré el game líquido ese es de noven de 138 onzas lo tiene la tienda 13 dólares con 50 para ese solo tenemos un cupón digital de dos dólares agarré el suavizante game que tienes aquí a la orillita es ese de 90 onzas para ese está a 6 dólar con 95 cupón digital de dos dólar todos los cupones aplicaron sin ningún problema para estos productos incluyendo el de 5 dólar en la compra de 30 y incluyendo el de 5 dólar en la compra de 25 del día sábado todos mis cupones son digitales todos cada uno de ellos son digitales incluyendo el de 5 en 25 al momento de pagar por estos productos iban a ser 30 dólares con 45 30 dólares con 45 ahí ya calificaba el cupón de 5 en 30 y bueno el cupón de 5 25 aunque el cupón de 5 25 no enseñaba cuando yo escaneaba el producto me arriesgué a hacer esta compra y aún así aplicó el cupón de 5 en 25 ok quedándome a pagar por esta comprita déjenme y por esta comprita pagué por esta compra me tocó pagar 12 dólar con 40 12 dólar con 40 por esa compra y por la otra me tocó pagar 11 dólar con 40 ahorita les enseño por qué hice la diferencia ok como les digo cada uno de estos productos tiene cupones digitales y bueno en mi área se aplica el cupón de 5 25 y el cupón de 5 en 35 25 para el día sábado y el de 5 en 30 para aromas game ahora ese es un paquete y en el segundo paquete lo hice de esta manera y incluí también los productos febris estos dos de aire en esta incluyó el game flins este de 51 capsulitas incluí el game flins de 14 y incluí en esta otra el suavizante sólo cambiamos este detergente como les digo todos los cupones son digitales todos los cupones son digitales estoy usando dos cuentas total a pagar 30 dólar con 45 antes de cupones como tenemos los cupones baja la cantidad a esta comprita me salió a 11 dólar con 40 porque a diferencia de la otra esta tiene un cupón digital de 3 dólares para es los las capsulitas de 51 hay un cupón digital de 3 dólares a diferencia de la otra del game líquido este galón grande este de acá solamente tenemos un cupón digital de dos entonces lo cambié en esta otra cuenta y me tocó pagar un poquito menos ok entonces les doy las dos opciones para si ustedes quieren hacerlas si tienen los cupones y quieren ir a hacer esta compra y ahorrarse un buen dinero como les digo en esta compra este es mi total a pagar todos los cupones ahí pueden ver los 12 cuentos el de 5 en 30 más el de la tienda de 5 25 los cupones digitales para cada uno de los productos y bueno esta comprita me salió fabulosamente bien me encanta esta compra 11 dólar con 40 11 dólar con 40 y por ahí les pasé información les pasé información calientita acerca de los cupones de los cupones para los productos leyes de los de los cupones para las bebidas pexi chequen por ahí eso esos vídeos porque están bien interesantes por si quieren adicionar alguno de esos productos a su compra del día de hoy de el día sábado por ahí también les subí plan de compra chequen lo pasen a checar este plan de compra que también está muy interesante y bueno esperando que les guste este vídeo esperando que también hagan sus compritas igual que yo deseándole lo mejor de este día yo ya hice mi día con estos productos ahorrando a lo grande y bueno quise pasarles esta información en mi área si está funcionando el de 5 25 el de 5 30 y bueno vámonos a ahorrar que tengan un maravilloso día nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias por acompañarme